Estamos acá en la Casa Diez, vamos a preparar un mate con un músico tarigenio, así que bueno, vamos a ver la diferencia de cómo se prepara el mate argentino versus el mate boliviano o tarigenio, ¿no? Bueno, yo lo preparo así, mira, yo lo preparo así, mira, yo le pongo la yerba, timba, fiumba. Ahí en Argentina creo que también preparan el mate con grano molido, si no me equivoco a veces, ¿no? Con la yerba, yerba molida, pero lo que hacen es, cuando vos compras igual vos la yerba ya la compras preparada, ¿no? Lo que hacen las moliendas es ponerle un poco de polvo, un poco de palo y un poco de... como que ellos elaboran su receta de yerba. Acá nosotros agarramos la cáscara de naranja, la hacemos secar, ¿suele matear así también? Sí, 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 bueno, después lo hago así como para sacar el polvo todo para arriba, lo pongo así, yo lo pongo así, ahí, y ahí le mando el agua, yo le mando así el agua, igual, por ejemplo, los tucumanos lo hacen distinto, por ejemplo, lo toman en porongo y le ponen más yerba arriba y menos yerba abajo y le ponen agua abajo nomás. Sí. Entonces la yerba seca queda arriba y le van así llegando así, supuestamente se lava menos así, pero a mí me gusta hacerlo así, no me gusta hacerlo así, me gusta hacerlo así. A mí me gusta hacerlo así y que se vaya haciendo como una espumita. Que se vaya absorbiendo así el... ¿Qué tiene algo esto? ¿Tiene naranja? Sí, tiene esencia de naranja, hay hierbita de naranja, sí. Yo lo hago así, pero si lo ven los tucumanos, estos me van a matar, los tucumanos, los uruguayos me van a matar si ven esto, pero a mí me gusta así. Ay, ¿no lo toman con azúcar? Sí, sí, yo lo tomo amargo, está caliente igual, ¿no? ¿Le mando? ¿Le querés probar vos? ¿Le querés probar? Ahí, yo, ahí, yo. ¿Toma amargo o no? A ver voy a hacer la prueba, no suelo tomar amargo, pero veamos. Igual tiene naranja, no es lo mismo, pero bueno. A lo que dice los uruguayos también lo suelen tomar amargo. Sí, los uruguayos, los uruguayos toman 24 horas. El día, el mate. Los uruguayos toman el termo acá y el mate acá, a todos lados. Todos el día están los uruguayos tomando mate. Sí, ¿no? Sí, cada vez los argentinos toman a la mañana, a la tarde y a la noche no. O sea, a la mañana desayuno, a la tarde merienda y a la noche ahí antes de dormir. Paraguay el tereré, ¿no? Y Paraguay el tereré. Lo que pasa es que en Paraguay hace harto calor ahí. Claro. Tereré. Paraguay acá también toman tereré. Deni quiere probar ahora el tereré. Ya vamos a probar un día. Ah, eso nos falta, pues. Los días calurosos. Uh, está hirviendo. Sí, estás quemado. Yo también un poquito. Está re caliente. Yo se lo tenía miedo. De golpe lo has metido. Es que, bueno, yo el agua no la pongo tan caliente ahí. La pongo en... 75 grados. No, pero antes de que hirva, viste, cuando empieza a hacer como... No, no espero que haga el silbido. Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Mate chapaco? Mate chapaco. Salud. Se equivocaba y lo tomaba así. ¿Cómo lo vas recibiendo este larria guitarija, la casa vieja? ¿Todo bien? La verdad que... Está bastante buena. Probé de inmensidad de vinos, pero bueno. Eso lo van a ver en otro video. Acá. Ahí. No, no. Ya. Pero igual te cortas. Ah, bueno. Y... Ah, bueno. Otra cosa más que quería decir era... Que pases tu Facebook. Así la gente te puede ir a seguir. Y la música. Sí. Justamente este... En Facebook estoy con Lenin Mamani Mamani. Si quieren conocer un poco más lo que es el arte, la cultura de Tarija, Pueden estar revisando mi Facebook personal. O si no también mi página, que ahorita está con el nombre de Sonorus. Como saben, cada departamento, cada país tiene su folclore. Aleijabalca Argentina tiene su folclore propio. Acá en Tarija hay mucho que descubrir. Evidentemente en unos pocos días se puede ver a grandes rasgos. Pero si uno quiere adentrarse más, hay muchas cosas interesantes. Y eso es algo que yo voy subiendo así poco a poco en mis redes sociales. Y pueden estar visitándolas. O sea, vos vas subiendo toda la cultura de Tarija, todo eso. Sí, especialmente la cuestión musical. Lo que son las tradiciones, las fiestas, las melodías, las tonadas que se usan en cada fiesta tradicional de Tarija. Sí, sí, sí. Tanto en mi Facebook, en mi Instagram estoy con LeninM2 también. Y en Facebook con Sonorus y LeninMamani. LeninMamani. Ajá. Soy un guitarrista tarijeño. ¿Qué instrumentos tocas? Ajá. Gitarrista principal. También instrumentos típicos. Aquí hay un instrumento así re largo que se llama caña pues. Que no sé, creo que en Argentina le llaman erque. No recuerdo en qué país era, pero es distinto. Es un instrumento así hecho de caña. Enorme. Suena re fuerte. También tengo videos de eso ahí en Facebook. También el erque en carnaval. Donde se hace. Tan, 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 tan. Taran, tan, tan. Taran. ¿Sale como la flauta? Es hecho de el cuerno de un toro. De tu amigo Olympique. Un cuerno de mi amigo Olympique. Lo tengo. Sí. O sea hay muchos instrumentos interesantes acá en Tarija. Hay muchas tonadas. Costumbres del folklore que se pueden estar observando. ¿Podemos hacer un video de esa vez mostrando algunos instrumentos? Vos tenés un par de instrumentos ahí y bueno... Claro, claro. Vamos a matar. Hay una cosa que me olvidé de decir, que nos dijo acá recién, el chapaco. Que cuando uno toma mate, el que tomó mate tiene que cebar un mate y dárselo al otro. Y ese que tomó mate se lo da al otro. En cambio en Argentina uno solo es el que ceba mate, el cebador. En cambio acá no, acá es más democrático. Ahí está Mauri, vayan a seguirlo en Instagram. Edgar MauricioCruzeta99 O sea, igual después lo noto. Mauricio y Mauricio. Tienen un grupo de folclores que se llama Mauricio y Mauricio. ¿Ah sí? ¿O no? Ese está rico, amargo. ¿Me gusta? ¿Pega o no? ¿Pero nos va a ayudar? ¿Más no tenemos? ¿Sí? Sí, obvio. Vayan, vayan. Si no le sentís miras. ¿Cómo? Mauricio, Mauricio. ¿Suena? Mauricio, Mauricio. Tiene pega el nombre.